Me llamo Verónica Trujillo Raso, soy sargento primero del Ejército del Aire, trabajo en CIA en el Cabo Torrejón como técnico de soporte nivel 1. Nuestro soporte técnico consiste en asegurar que las comunicaciones dentro de lo que es en CIA y del Cabo Torrejón fluyan correctamente. Últimamente, una de las gestiones de hardware que estamos realizando es el cambio de memorias RAM. Lo que hacemos es abrir los ordenadores y reemplazar las antiguas por las nuevas con mayor capacidad para que el usuario pueda seguir trabajando de forma más eficaz y que realice mejor su función. Me considero una persona bastante exigente conmigo misma y creo que es una base para poder desarrollar y superarme día a día, tanto a nivel profesional como en mi vida personal. Llevo poco tiempo en ENCIA y mi acogida ha sido fantástica con todos mis compañeros. Me siento muy apoyada y muy arropada por todos ellos y me pone de verdad que el trabajo muy fácil. Tира de ser gol fios y no te acalirás Tira toda el cán00 cuando se convirtió a la teleconferencia,